Debido a los fuertes vientos en el Boulevard del Norte, dio caída a varios árboles, trabajo que correspondía a bomberos del municipio de Choloma Cortés. Recibimos ahí el llamado de alerta de un árbol que cayó en el Boulevard del Norte, carretera hacia San Pedro Sula. Hicimos presente al lugar un árbol de ceibo que cubrió las dos vías que van hacia San Pedro Sula. Ya hasta el momento tenemos liberada una de las vías que van hacia San Pedro Sula y continuamos en el trabajo aquí para poder despejar lo que es las dos vías y que ya circulen los carros con normalidad. ¿Y habrá muchas horas para retirar este árbol? Sí, es correcto. Tuvimos que traer los dos vehículos contra incendios de la estación de bomberos de Choloma, todo el equipo y el personal que está en turno para poder trabajar aquí en lo que es el árbol, ya que es un árbol de bastante consideración. Ya se había pronosticado un frente frío, pues no se había mencionado pues esta fuerte racha de viento que es lo que ha afectado. Sí, nosotros estábamos preparados ahí para lo que era afrontar lo que es el frente frío, pero igual siempre tenemos el equipo a disposición, ya sea inundaciones, cortes de árboles o cualquier otra emergencia que dé en el municipio. También el efecto de estos vientos, una familia fue dañada su vivienda a raíz que su techo ha volado y también ellos están solicitando apoyo económico para restablecer o reconstruir esta vivienda. Porque no tengo trabajo, no tengo dinero como poderla hacer de nuevo. ¿Qué pasó con la vivienda? Sí, el aire que hubo, ¿cuándo fue? El domingo, el domingo me la llevó, el domingo, hace el sábado me la llevó toda. ¿Cuántas viviendas fueron afectadas acá? Los dos cuartos, digamos toda la casa pues porque toda no me sirve. ¿Pero la única vivienda afectada fue la suya? Sí, sí, solo acá arriba donde mí. Ahora es bien difícil volver a reconstruir. Sí, claro, porque no tengo dinero, no tengo trabajo, no, se me hace difícil. ¿Avisó a Copeco usted qué respuesta ha tenido? No, no me contestaron. ¿No contestaron? No, no me contestaron, no. ¿A qué número llamaron? A uno de claro que me dieron, no me contestaron. Sí, ahora, ¿qué va a hacer con su familia? ¿Cuántos habitan esta vivienda? Eh, habemos nueve. Nueve miembros de una familia son afectados. Viven cuatro nietos conmigo, que la mamá no tiene trabajo tampoco. Este fue nuestro resumen de noticias desde el municipio de Choloma, Cortés. En cámaras, edición, Kering Trejo, Rogelio Trejo para HCH Televisión Digital.